Música Bien amigos y hasta tanto seguimos informando varias vías de la provincia de Santa Elena se han visto afectadas por la época invernal Un socavamiento tuvo lugar en la vía alterna que conduce al santuario de Olón Maquinaria de la prefectura trabaja en los lugares afectados mientras se pide a los conductores tomar precauciones en las carreteras peninsulares Las lluvias en la península de Santa Elena siguen causando daños severos en las vías en la carretera estatal alterna que conduce al santuario de Olón La carpeta asfáltica sufrió un socavamiento por lo que se ha vuelto peligrosa para los vehículos que transitan este tramo Peligro que se puede ver un volcamiento o cualquier cosa En las lluvias que ha pasado, en las lluvias que hay ahorita Eso como el agua viene de allá y hay un filo, un canal y ya es roto ahí la... Conductores piden a las autoridades que tomen en cuenta esta importante vía que es transitada por habitantes propios y turistas que visitan el santuario Que arreglen estas vías porque está terrible ahorita Si ves uno como taxista puede estar rebasando aquí todas las veces Maquinaria del Consejo Provincial está colaborando con la reparación de estas vías que han sufrido deterioro por la temporada invernal Se han pronosticado tener precipitaciones en los próximos hasta fin de mes Esperamos nosotros, de todas maneras estamos con el equipo de contingente con el equipo de obras públicas del gobierno provincial haciendo frente a todo este tipo de incidentes y novedades Un llamado a los conductores que utilizan estas carreteras de la provincia para que tomen las debidas precauciones a fin de evitar lamentables... Informo...